¿Dónde te viste esta loca? 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 de nada vale el viento, por este amor que me dan todo. De nada vale el viento, por este amor que me dan todo. Por haber hecho un pedazo, es mi amor rubro sincero. Por haber hecho un pedazo, es mi amor rubro sincero. Por haber hecho un pedazo, es mi amor rubro sincero. Vamos a ver. De nada vale el viento, por este amor que me dan todo. De nada vale el viento, por este amor que me dan todo. Por haber hecho un pedazo, es mi amor rubro sincero. Y ya no, ya no suplique. Y ya no suplique. Y ya no suplique. ¡Ah, yeah!